Hola Dante, mirá, acá hay una chica que te está poniendo Hola Dante, soy tu novia, ¿no te acordás de mí? Tú me dijiste que yo soy tu novia ¿Vos le dijiste a alguien que vos sos novio? No, no me acuerdo, a una le dije ¿Cómo a una? A unas cuantas Te querés reír ¿Qué? ¿Cómo que a unas cuantas? ¿Cómo es eso? ¿Pero de ella te acordás? Le comenté de nuevo y dígame de qué país es Ah, distintos países tenés Sí ¡Anda! Desde una de Estados Unidos hasta Chile Y yo me conseguí una de acá a la vuelta